Por favor, no me juzguen por lo que ven. Todo esto es provisional. Un simple espacio en el que dormís. No es mi verdadero hogar. Yo soy un hombre elegante que solo pretende vivir en un mundo elegante. ¿Es pedir demasiado? Mientras tanto, prefiero no tener nada a vivir rodeado de objetos vulgares. Algún día saldré de aquí y tendré la vida que merezco. ¿Saben cuál es el problema de la gente? El problema de la gente es que no tienen gusto. Miren cómo viste. Es espantoso. Y no traten de justificarlo diciendo que son pobres. ¿Qué tiene que ver eso con llevar esta chaqueta? Personalmente prefiero morir a tener una vida mediocre, como la mayoría de la gente. Sé la casa que quiero, sé el coche que quiero. Incluso podría decirles dónde está y cuánto cuesta. 40.000 euros masiva. Tapicería de cuero, salpicadero de madera, GPS incorporado. Las cosas no se piensan, se hacen. Si esperas sentado a que te ocurran, estás perdido. La suerte no existe. Hay que ganársela a pulso todos los días. Las oportunidades están ahí, esperándote. Solo hay que tener el valor de ir a por ellas. Yo no me corto. Si veo que algo me gusta, lo cojo. Por eso la gente es desgraciada. Viven rodeado de cosas que les gustan, pero no se atreven a ir a por ellas.